Carlos Espíndola presenta Folclore y Tradición Un programa creado y conducido por Carlos Espíndola Este programa intenta rescatar los valores culturales de nuestra región Aquí tendrán lugar los cantores criollos, recitadores, jinetes y todo lo que tenga que ver con nuestro pasado histórico Aquí comienza Folclore y Tradición El programa de los paisanos Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo está nuestra paisanada? Contentos de volver a encontrarnos con todos ustedes Hoy vamos a terminar de difundir lo que fue el séptimo festival campero que estuvimos realizando en los Pagolombú Bueno, con algo del basto y la encimera de la rueda de veteranos, algo de la bailanta para poder completar todo esto lindo que nos dejó esta fiesta que realizamos en este mes de noviembre en Casa Blanca Carruego Bueno, el domingo pasado estuvimos por los Pagos del Umbú También con la fiesta de la Escuela 25 de la Calandria Allí la comuna de Umbú realizó el festival Lamentablemente el tiempo fue una mala pasada y no se pudo completar el festival Sí, el desfile, algo de la prueba de riendas que seguramente vamos a compartir No sé si en el programa de hoy o en programas venideros También tenemos material de la fiesta de Luisito Calce de los Pagos del Caraz donde también una cámara nuestra estuvo recopilando imágenes de ese hermoso festival Así que son cosas que tenemos que compartir con todos ustedes Este fin de semana La Paz va a vivir el festival de las costas entrerrianas con la presencia por primera vez del chaqueño Palavecino Llegará Orlando Veracruz, Iván Faisal Llega Marta Zwin, Liliana Salvat Bueno, muchísimos artistas para vivir un lindo encuentro Ustedes los van a poder vivir a través de la pantalla de T5 Satellital para todo el litoral argentino Así que los invitamos a que visiten nuestra ciudad Paloma aquí en Los Pagos de la Paz Vamos a comenzar entonces a desandar el programa de hoy con lo último de la fiesta Casa Blanca que ruego en Los Pagos del Hombre La mano en alto, Víctor Ramírez que nos dice que está autorizada La suelta Y se va él Se va él el tico viejo Cruzó y pidió Y quedó libre y arrancó para el campo Y ahí lo tenemos Robertito Villavarde jugándose el surdo, jinetes Y la red Estará volando el sueño el basto jineteando el hombre, va a vencer Tiempo, tiempo y aplauso para Robertito Villavarde Lindo, 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 che Esa estirpe de campeón Que siempre vigente está Por eso le voy a dejar a Villaverde Un renglón Y es tan grande la emoción Que lo puedo asegurar Con el arte de payare Ya que dejo mis canciones Y en la charla de cojones Un hombre va a perdurar Arrollar el ovillo que tuve mi juventud Cuando un vagual de la cruz Me va a besar la clinera Cuando ya puerta afuera Rumpió el ir al revés Como en maula Yo ahora le recortaba la tranquila Algo de secundino Cuando ya lo vi que estaba Sentado en el garrón derecho Sentí que compuso el pecho Y templaba el encordado Acá me tiene cuñado Perdónen, no es por su hermana Soy hombre que peina acá en el otro calle Y salió la lamparita Y salió el paisano Lo asomó Pero le volvió al vato Y se la entró a tirar de apuntado El hombre Ahí está la yegua de Bonsi Corcoveando Se le apapó Ahí lo vuelve a hacer arrancar el hombre Y que en el tiempo nos va Tiempo, tiempo, tiempo Para Gabriel Cabrera Por Cabrera Se va, se va, se va Ya que no más que lo han visto Ahí está El Pablo Villaruel Que prendió los giros De la paleta Se quedó a la vuelta El saero Corcoveando El pingo Se le apropó un poquito Lo hizo cortar Lo desacomodó Y lo dejó en el camino No pasó nada Aplaudí Lo era Pablo Villaruel En el yacarecero De la marca De Panchito Vende Vamos el dedo muchachos Vamos el dedo En el yacarecero En el yacarecero En el yacarecero En el yacarecero Ella tuvo catorce hijos Dentro de ellos Turgillo Se va, se va Se va Juancito Godoy Se va Juancito Godoy Era un pingo De la marca De Alcide Río Guarden que bruto Este saino es Vamos Juancito viejo Mira que jamurra Está en su casa El saino Y está Ginete El del yeso Es linda La nota señores Ginete El nombre Tiempo 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 De aplausos Lindo 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 Para el amigo Del yeso Para vos Te canto hermano Y este verso Te legerano Y en barlá Te lo confieso Te dejo Peregaria En rezo Con la guitarra En pos Y el canto Levo la voz Y en esta tarde Genuina Ginete A la Argentina Pues que te bendiga Dios El saino Este Colorado Sangre de Toro Puede ser una linda Bueno ¿Cómo se va Lector Perdomo? Se va Lector Perdomo Ahí lo vamos a tener Y lo va a levantar En los banchos Ahí está El chico de Feliciario Y lo sacó El pecho Y es loco El pingo Del pitico Para que se está Poniendo linda La cosa No pudo El hombre Buena suerte Aplaudimos Que no se cayó El vuelco a la cocina Jorge Torre Y los amigos De Feliciario También ya están presentes Ya están los grupos Milagro Sería el colmo Que me llegue Bueno Vamos 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 Echó la mano A la lonja El paisano Esto me gusta Porque esta hay que andar Rapidito nomás Pa' que vamos a andar Perdiendo tiempo Se va a ir Se va a ir El Víctor Sandoval La levantó Con los ganchos Y salió Lleva Por gobierno La balosa La corazón Los fierro El hombre Tirándole de apuñado Las espuelitas de punta Quileteando el paisano Va buscando la campana Quileteo para más Para el Víctor Sandoval Por el Víctor Sandoval Un verso la alejaré Y el canto desgranaré En mi humilde decimale Salga bien O salga mal Voy a ponerle el colore Con versos del interior En la notar de este día Y lo anando la poesía Es con el basto la de veteranos Ya se ve Vamos a hacer cuartos Así como monta Porque se divierte Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va El Emilio Rory Y el gato ruido Promesas de espectáculo Señores Ahí salió el gateavo En la vuelta No quiere afirmar Así le prendió Los pichos adelante Le puso las espalitas En la paleta Lo entró a armar El gateavo El Emilio Rory Fineteando el hombre Pela bebé Que va a brindar Y que no tiene parvada Segundo premio Categoría Basto y Encimera La suma de 12 mil pesos Un trofeo Y un pergamino Roberto Villaverde Felicitaciones Roberto Yo lo voy a felicitar A Villaverde Un campeón Es gloria De esta nación Le dejo un verso al azar También Los quiero abrazar Primer premio Recero al Satanás Del Cío Río La suma de 15 mil pesos Y un hermoso trofeo Donado por el amigo José Guile Y pergamino Para Juan Godoy Fuerte el aplauso La foto de los ganadores Pancito de hoy Roberto Villaverde En el Basto y la Encimera Recan un pingo Del río El pellejo Bueno vamos 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 Otro jinete veterano Se llama Miguel Ramón Romero De la tierra Santa Fecina 47 abril Es el paisano Aquí en la tarde En el séptimo Festival Campero Lo que habíamos prometido La llegada De los jinetes Los muchachos Los veteranos No sé si hicieron La montada Si no tienen que hacerlo El que falta Montarca La montada Se va Se va Se va Ahí está Ahí está el paisano Sobre un pingo De la tradición De una Silla De Pindola Y el veterano Que le salió A tirar Con todos Los rollos Jugándose el hombre Va a vencer Tiempo 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 Se fue Alfredito Caballero Ahí está Otro veterano Del pago Felicianero Ahí está El viejo Alfredo Caballero Jugando Seis horas Espuela Rebeca Tiempo 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 Romero Alfredito Caballero Se va La vuelta De honor Miguelito Romero Y Alfredo Caballero Para que ustedes Le regalen El aplauso Al santafesino Y al Felicianero Feliciano Y Santa Fe Al mandado A los jinetes Que se le han sentado El flete Siempre Con orgullo Y fe Por eso Le cantaré Y le puedo Asegurar En el arte De payar Voy a mostrar Mis reflejos Aunque están Hoy medio viejos Joven Para jinetear Bueno Ojea El que mostró Valentía El que luchó Por la ley Y allá En el 96 Llegó Por Jesús María Le voy a decir Las plegarias De Se va Carlito Se va Carlito Ahí estamos Lo creyendo Lo creyendo Lo vieron Totado Ahora se arrancó Para el campo Tratando de ponerle Las espuelitas De punta Damos un rabiejo Déjenmelo Que se divierta El paisano Que le tía El hombre Va a vencer Tiempo Tiempo Bueno Aguantá Carlito Que ya nos vamos Con una vuelta Entre el riñón Entre el riñón Y la cruz Que recorrió La argentina Con los bostos De la axila Enfentó Bostos Enduras Por vía Y hasta brilló En Jesús María Gracias por venir Querido Ubito Molina Ahí estamos Se va El paisano La vuelta El aplauso En alto Para este paisano Aguantá Y se fue Luguito Molina Y se fue La tapera De la alcida Es el fin De la hay Estal Veterano Señores Obvio Los bierros De punta Ginestia El paisano Va a vencer Tiempo 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 Ya se había quedado Sin fiel De che Fuerte El aplauso Un caballo Para la vuelta De honor Que echaron A doler Los brazos Bueno Carlito Fórmula Gracias hermano Bueno Daniel Franco Y Luis Aguirre Daniel Franco Siempre mostró Su elegancia Mensualeando Las estancias De su pago De cero Daniel Franco Un compañero Recorredor De distancia Esto Lo escribimos En un pergamino Que se lo vamos A entregar A Danielito Franco Deseándole Tenga la suerte Que allá En aquel palenque Va a cerrar Luisito A seguir De la juventud De los gurises Y la veteranía De estos hombres Se va el Daniel Franco Y los prenderos Lo vieron Ante abajo Y está el veterano Así Después La rebelde Gileteando El hombre Peleando Grande Va a vencer Tiempo Tiempo De aplauso ¿Quién dijo ¿Quién dijo Que han aflojado Sus garrones? Cántele Pampita Beto Yo me voy a ir Para Luisito Si le gustó Lo que hicieron ellos Aplaudan Es el mejor premio Que se van a llevar El aplauso Y el cariño De todos ustedes Dos paisanos Ahí van pasando Por la bandera Del quinete Y es justo De que me acepte Si Humberto Le voy Trenzando Sabe Que estaba Pensando Tres hallitos Para una De las especiales De la tarde La otra No la presentamos Pero sabemos La calidad Del torpe Y sabemos La calidad De Brian Moreira Que fue uno De los especiales Del solar Vamos a ver Si tenemos La suerte De poder ver Esta monta Se fue Se fue Se fue Se fue El torpe Se fue El Brian Moreira Dejalo libre Señores Esto es el regalo Que le hacemos En el séptimo Festival Campero El torpe Y el Brian Moreira Cierra de fiesta Señores Le vendo Ginete Este buen Chetito Y el tordillo Que sigan Precumple No quieren cambiar Este palenque Al pulo Para que se vea Más Es tiempo Fabricamos Habricamos Nuestra propia Bombacha Bovinas Tolosa La favorita En Villahuay Con teléfono 03455422072 El amigo Amigo Queen Como siempre Acompañándonos A todos Los eventos Tradicionalistas Clínica Clínica Mayo Clínica Mayo La clínica más equipada Del norte de Entre Riano 46 años de experiencia Nos avalan Contamos con más de 20 Especialistas Contratos con ART Y modernos equipamientos En ecógrafos Teniendo en forma inmediata Diagnósticos En caso de accidentes O lesiones graves Tecnología avanzada En tomógrafos Mamógrafos Rayos X Arco NC Endoscopía Cardiología Pediatría Para mayor bienestar Se están realizando Ampliaciones de edilicio Para nuevos quirófanos Totalmente equipados Y renovados Para su seguridad Clínica Mayo Está a su servicio Con guardia permanente Y la mejor atención En España Y 9 de Julio Por turnos y consultas Comuníquese a los teléfonos 0347 422237 Y profesionales de la salud Estarán a su disposición Clínica Mayo La mejor opción en salud En la paz y zona No hay que luchar Pero desde adentro Y si me... Desde hace más de 40 años Somos una empresa Con tradición Al servicio Del productor agropecuario Veterinaria Hernández Innovación Responsabilidad Sustentabilidad Y pasión Por nuestro trabajo Nuestras nueve sucursales Cubren un vasto territorio En la provincia De Entre Ríos Y el sur correntino Ubicados en Paraná Ramírez Federal Concordia La Paz Chajarí Feliciano San Jaire Y esquina Podés visitarnos Para tener el mejor asesoramiento Y obtener Los mejores resultados Somos Veterinaria Hernández Somos tradición Al servicio Del productor agropecuario La Paisana La Paisana de Elma Laura Kuhn Todo en marcha Gauta Trabajo Precio Calidad Y buena atención Encontrala En los mejores festivales De la zona Vilchería La Paisana Vistiendo al paisanaje De la región Silvio Cejas Compra venta de haciendas Terneros Vacas Invernadas Hacienda General Por mayor y menor Pago contado Diferido Según su preferencia Rapidez y seriedad Si querés vender tu hacienda Consultá A Silvio Cejas Teléfono 03437 15498 279 Yeso Departamento La Paz Entre Ríos Veterinaria San Narciso En España En Italia La Paz Entre Ríos Les ofrece productos Veterinarios Para grandes y pequeños animales Para su mascota Los mejores alimentos Como Roigalcanin Dochon Proplan También cuenta con artículos De talabartería Y marroquinería Todas las indumentarias Para el hombre de campo Botas de cuero Vinobut Con bachas Sombreros de paño Bóvinas Camisas Y todo en pilchas De trabajo Recados Lazos Cabezadas Y frenos Anexo Forrajería En ruta de acceso A La Paz Alimentos balanceados En general Para el ganado Aves Y mascotas Pollitos parrilleros Y pollitas ponedoras Fardos Semillas de pastura Además El asesoramiento Veterinario Que usted necesita A cargo de los doctores Hernán Tafarel Y Adolfo Zaki Administración de campos Contactos 03437 423 301 O celular 3437 456 967 456 968 Su consulta No nos molesta Veterinaria San Narciso Años de experiencia Al servicio Del hombre de campo Si es jineteada o fiesta de campo Alguna fecha Quieres saber Escúchalo a Carlos Que en 30 años Toda fiesta Tuvo que ver Escúchalo a Carlos Que en 30 años Toda fiesta Tuvo que ver Pero ganaba gaucho Bien fogonero Carlos Es un puntal De entretenida De fiesta Gaucha Fue Toripatria Bien nacional Carlos Es un emblema Bien provincial Carlos Tiempo de gauchos De Marcelo Marías Cuchillería De criolla Restauración de hojas Antiguas Platería Emprendados Y sogas Compra y venta De natividad Y todo en pillas gauchas Encontrarlo en los festivales Más importantes del país Contactos 343-440-7094 Tiempo de gauchos Al servicio De la familia campera El alma y leña Que tiene Un cielo azul De esperanza Para vivir en el río Y conversar Con las aguas No necesita más voces Que los trinos En el alba Cuando aquí Te el sacas Tú me sucaus En la costa isleña Se me ocurre Que don Pedro Me cuento En sus aguas Sueña Cuando aquí Te el sacas Tú me sucaus En la costa isleña Que tiene Un cielo azul De esperanza Tortas la enterreana Tortas de todo tipo De eventos Mesas dulces Y todo para tu evento familiar De Carolina Espíndola Responsabilidad Y buenos precios Son nuestra carta De presentación Hace tu pedido Al whatsapp 3437-5141-52 Tomamos tu pedido Por participación Para poder brindarte Lo mejor En Barrio La milagrosa Calle Abroces Y Malvinas Argentinas Tortas La Emperriana Construcciones en ruso Construcciones en general Industrial Y domiciliaria Sanitarios Interacción De biogistores Y tinglados Planeones de hormigones Con plantaciones Casco de estancias Experiencia Rapidez Y responsabilidad Trabajos de ciudad Y campaña Desde Paraná Para toda la provincia De Entre Ríos Y Zona Construcciones en ruso De Manuel Varchi Contacto 343-512-8579 Si querés construir El ruso Es tu solución Recomienda Por favor Por favor Y traición Para vivir Estudio contable Con Falionier Y asociados Experiencia A Clastic A A A ¡Gracias! Dodoncias, endodoncias, protesis fijas, tratamientos de conducto, atienden los nuevos centros de especialidades médicas de imagen y tratamiento. CEMEDIC, turnos al 3437-423-452, WhatsApp 3437-405-972, Calle Chacabuco 923, La Paz, Entre Ríos. Ramiro Gómez, el odontólogo de los paisanos. Bien amigos, vamos a compartir la cartelera de espectáculo, como hacemos siempre, invitándolos para la fiesta. Ya saben que se viene el 4, la fiesta de Sauce, allí, Rincón Criollo, Campo de Cacho Cantero los espera con el gran festival. También, el 3 por la noche, la gente de Federal, donde, bueno, va Gustavo Jacobo en lugar de Nahuel Griollo, que está accidentado en la especial. También va a haber una monta de una mula, Cristian Benito va a estar montando una mula. Bueno, alguna de las cosas que se va a vivir allí en los Pau de Federal, suerte a la agrupación tradicionalista federal, al amigo Rivero y a toda esta gente gaucha. Ya saben que el 10 vamos a estar en Colonia La Perla, acompañándolo a Marcelo Sequeira, la linda fiesta que prepara allá en los Pau de San Salvador. 16-17, Claudio Franco los espera en el Club Talleres para vivir una de las grandes fiestas también, con montas especiales de los campeones nacionales, los campeones del candel, los campeones del diamante. La linda fiesta del Club Talleres Federal se viene para el 16-17. Y bueno, invitar a la gente para el 25 de diciembre en la Sachira, en el almacén Luna, vamos a estar organizando un contrapunto de tropilla con 200.000 pesos en premio, un broche de droga en pelo, un par de montas especiales, una gran bailanta, así que a la paisanada le pegamos el grito en la Sachira. Vamos a estar compartiendo el 25 de diciembre, tarde y noche, con la bailanta, tarde con la jineteada, para encontrarnos con todos los amigos allí, ya en el Departamento Federal. Vamos a compartir entonces nuestra cartelera de espectáculos. Atención Bóvil, domingo 1 de enero de 2023, gran jineteada en Club Deportivo Bóvil Entre Ríos. Desde las 18 horas, desfile por las calles de la ciudad, elección de la paisana, la ganadora representará al festival El Diamante 2023. Contrapunto de tropillas por invitación, inclinas y bastos, con 300.000 pesos a repartir. Tres espectaculares montas especiales, Alfredo Rigo de Buenos Aires, en Clina, versus El Quilombero de Girard. Jamón Córdoba de Santa Fe, en grupa, versus La Petaca de Verón. Y el Choco Mario Ferreira de Córdoba en bastos, en La Pantela de Guili. Espectacular precio de oro en Clinas, con 100.000 pesos a repartir. Con los jinetes, Miguel Barbona, Alfredo Rigo, Ramón Córdoba, Héctor Acosta, Tati Segovia, Agustín Leiva, Alexis Amarante y Cassie Reyes. Animación, Carlos Espíndola, Nancy Cabaña, Indio Pampa, Gran Bailante con los Hermanos Guti y los Majestuosos del Chabamé. Coordina, Gustavo Coch, contactos 3455-468-653. Entre otros, el Diablo versus Gustavo Yardín, el Drogadito versus Lucas Saucu, el Batata versus Tati Segovia, la Paquita versus Pippi Biner, el Kumpa versus Pedro Uribe, la Irete versus Nahuel Yoyo, el Pichón de Oro versus Quito Mármol, el Betún versus Cachi Reyes, la Revoltoza versus Víctor Sena, el Karaú versus Eduardo Cantero y el Tero versus Juan Ríos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 11 de diciembre, Mazaruca se viste de fiesta. ¡Los esperamos! Atención Sauce, se viene el segundo gran festival de jinetía y bailanta, Campos Rincón Peollo, de la familia Cantero, en Sauce Corriente. Domingo 4 de diciembre de 2022. Prueba de rienda con el 80% de recaudado en premio. Contrapunto de tropillas, inclinas y bastos. Dos caballos por tropillero, 200.000 pesos en premios a repartir. Primero 40.000, segundo 30.000, tercero 20.000, cuarto 10.000. Además, espectaculares montes especiales de Antonio Cantero en el Zorrino de Callastá, en Clinas. En bastos, Ernesto Cantero en el Ceniza de Callastá. Con una entrada general de 1.500 pesos, Capatá de Campo, Cacho Cantero y Lázaro Aquino. Capatá de Maroma, Francisco Ojeda. A Padrino, Ernito Alorda y Julio Molina. Anima, Carlos Cepíndola, David Gómez, Paisador, Carlos Torres, Changuito Ortiz, Jurados, Mario Despo, Tato Menés y Peti Correa. Pilcheros gratis, solo abonan la entrada. Contaremos con buen servicio de cantina. Asado con cuero, espectacular bailanta para el cierre. Organizan, hermanos Camperos, por consulta, 3774-439-335 o 247-855-5842. El 4 de diciembre los esperamos en Rincón Criollo, en Sauce y Corriente. El evento con su vaivén me trajo el sonido fiel de un trasnotado. Primer festival nocturno de Quiretía y Bailanda, Club Frontera, San Jaime, Entre Ríos. Sábado 17 de diciembre a partir de las 20 horas, con trapuntos de tropillas con 300.000 pesos en premio. Además, espectaculares montas especiales. El Jumpa de Gustavo Jancobo vs. Nahuel Guiloyo. El Betún de Gustavo Jancobo vs. Miguel Barbona. Y la Madrina de Gustavo Jancobo, el Basto vs. Facundo Roda. También el re concurso de riendas a partir de las 17 horas. El 70% lo recaudaba en premio. Anima Carlos Guadoy, fallador Fabián Jiménez, campaniciario Carlos Morales, Aparina, Juan Tolia, Nicuríbe, hermano Rancobo. Capataz de Campo, Huerta y Villarralde, Capataz de Maroma, Sion y Cinturón, Alejandro Silva, Betenenero y Gaucho, Alejandro Luna, Jurado, Roy Colman, José Rodríguez, Ramón Ortiz. Espectacular bailanda con los cuñados, de Nueva Crema, Kevin Benón y su conjunto. Buen servicio de cantina, bebida fría, choripan, pancho, empanada, asado con cuero. Entradas anticipadas 1.200 pesos, puerta 1.500 pesos. Organiza y invita a Club Frontera, contactos 3458-453-048, Polinación y Prisiones, Mario Silva, teléfono 3456-4004-371. El 17 de diciembre, te esperamos en el primer festival nocturno de Ginetía y Villarralde en el Club Frontera. Están todos invitados. Atención vial y zona, se viene con todo el segundo festival de los amigos, sábado 4 de febrero de 2023. Gran Ginetía nocturno, espectacular vencedor en Clinas, con destacados ginetes y los reservados, Mario Liel y Laguniano Papes. Para la gran Ginetía participaron las caballadas, Roliel, Corel, Torrilla, Pautazo, Carucci, Espíndola, Rodríguez, Nuzzi, Zorralde, Estol, Papi y Audicio. A padrinas, hermanos Pautazos, capataz del campo, Gustavo Rodríguez, Aníman, Nivo Castro y Fedecai. Bañadores, Tuti García y Martín Bandiani. Sensacional bailante, con Beto Canezo, Chamameceros, Camachos y los Reyes de la Cumbia Santa Fecina. Sí, Los Palmeras. 50 años de éxitos. Coordinan grupos de amigos. Contacto 3436-207-041, 3436-337-470, 3436-652-137. El sábado 4 de febrero se viene el segundo festival de los amigos. En el predio municipal de metros ecuestras, están hilados como más de viales. Entradas anticipadas en ventas. Informes en Facebook, festival de cinetear a viales. No te lo podés perder. Atención país, se viene la fiesta grande del pago chico. Colonia La Perla, San Salvador, Entre Ríos. 9 y 10 de diciembre de 20 a 22. En predio Don Francisco, con 70 tropillas en contrapunto. Un caballo en clina y un caballo en basto, con 400 mil pesos en premio. Viernes, por la tarde, prueba de riendas libres, edición y 500 pesos, todo lo recaudado en premio. Por la noche, 70 montas en clina. Ganaban bailantas con Matías López y su grupo de chamamacero y Corcito González y su conjunto. Sábado 10, por la tarde, prueba de riendas libres. Por la noche, 70 montas en basto y en cimera. Además, ganaban noche de gran clina con los 6 mejores reservados de Gustavo Jacobo. El Cumpa, el Alacat, el Pichón, la LT, el Abrojo y el Carbón. Con los jinetes de Argentina, Pedro Uribe, Luis Benito y Messi Ruiz Día. Del Guay, Santiago y Pablo González y Manuel Silva. Y la monta especial de Oscar Cerrudo en el Centauro del Laucha Ramal. Atuación del Tape Chaná, Corcito González y su conjunto. Y cierre con Marcos Martín, el Picaflor Bailantero. Anímano, Augusto Barreto, Marcelo Bolares, Lisandro Paganini y Carlos Espíndola. Palladores Aldo Cajian y Nicolás Azorín. Entradas 1.500 pesos por día. La podés adquirir el día viernes en boletería. Coordina, Marcelo Sequeira, contactos 3442-408-406. Buen servicio de cantina, asado con cuero. El 9 de diciembre, los esperamos en Colonia La Perla, San Salvador, Entre Ríos. Para vivir la fiesta grande en el Pago Chico. 26 y 27 de noviembre. Primer festival de las costas entrerrianas. A beneficio del hogar de niños, Conscripto Bernardi. Un merecido reconocimiento a Horacio Guaraní. Orlando Veracruz, Yuyo Gonzalo, Monchito Merlo, El Chaqueño Palavecino, Los Majestuosos del Chamamé, Los Legendarios y Botín. Informes y ventas de entradas anticipadas al 3437-540-400. Festival de las costas entrerrianas. No te lo podés perder. Tercer premio, Ginete Hugo Molina. El Guito Molina, entonces, fuerte el aplauso para él. Ahí están los veteranos. Vamos a posar todos, muchachos. Vení Daniel Muncher, Panchito Méndez, todos los muchachos, los jinetes, los veteranos por acá los necesito. Vengan por acá para una foto, los invitados y algunos que tenemos un pergamino por ahí. Julito Segovia dice simplemente ese, dice, parece que todavía te veo empecherando los pingos en tantos lindos domingos de las fiestas de mi pago. Es para mí un halago tenerte en esta ocasión y me embarga la emoción, Julio Segovia al verte, como antes tenerte honrando la tradición. No sé si era Dani Muncher, ¿quién diría que volverías un día a sentarte en los bastes de la encimera? No sé Dios, pero gracias. Ese aplauso para vos, hermano. Ricardo Muñoz Noveno. Y en la soledad se expande y ande por donde ande, se los digo improvisando, porque ustedes, Gineteando, hicieron la patria grande. Bueno, Lito Quiroz, Lito Quiroz, ¿dónde está, hermano? Queremos hacer entrega también de un presente a Lito Quiroz. Y al Cide de Píndola, ¿ustedes tiran la moneda? ¿Quién se los lleva el trofeo? Venga, Brian. Trofeo que les regala la fiesta a la especial. Muchísimas gracias a todos. Feliz retorno a sus hogares. Seamos, vamos a seguir con la bailanda. Yo le quiero agradecer a todo el público espectador que ha venido, a toda la gente. ¡Vamos, vamos a gozar! El Pachito Piotero, vamos, vamos a bailar. El Pachito Piotero, vamos, vamos a gozar. El Pachito Piotero, vamos, vamos a bailar. Y todos a la pista. Vamos a bailar con los pieteros del norte. ¡A tu sur! ¡Voy! Para cerrar, lo bailan las familias, para festejar. El Pachito Piotero, vamos, vamos, vamos a bailar. El Pachito Piotero, vamos, vamos a gozar. ¡A mover, a mover! ¡Eso, arriba! Para cerrar, lo bailan las familias, para cerrar, lo bailan las familias, para cerrar, lo bailan las familias. Ya quedó, para cerrar, lo bailan las familias, para cerrar, lo bailan las familias, para cerrar, lo bailan las familias. El Pachito Piotero, vamos, 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 vamos a bailar. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, lo bailan las familias, para cerrar, lo bailan las familias, para cerrar. El Pachito Piotero, vamos, vamos a bailar. El Pachito Piotero, vamos, vamos a gozar. ¡A mover, a mover! Sigue, 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 sigue A ver las calmitas Gente de Lombu, muchas gracias Bienvenidos ¿Cómo dice? A por favor A bailar, a bailar Todos a la pista Vamos que esto es una fiesta ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A bailar, a bailar Lindo, a bailar A mover, a mover De Cero, del Norte Toca, toca, toca El bichito del amor Pica, pica, pica La bendita del amor ¡Vamos, Juanquito Toro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La ventana de la unidad! ¡Adequina de corriente aquí en el carril para todos ustedes! ¡Otra vuelta, vuelta, vuelta! ¡Salva, salva, 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 salva! ¡Saludamos, saludamos a toda la cámara en vivo, che! ¡Los amigos de Feticiano! ¡Los amigos de Feticiano! ¡Los amigos de Feticiano! ¡Lito Centro! ¡Espectacular esas parejitas, camisoreros! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Y como siempre vamos a seguir manchando, carguitos! ¡Los amigos de Feticiano! ¡Vicen! ¡Salva, salditos, salva, salditos, salva, salditos! ¡Los tacos, los tacos, los tacos! ¡Los tacos! ¡El que no baila no le vamos prensa! ¡Los amigos de Feticiano! ¡Los señora Marcela! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Tanco, tanto, 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 tanto! ¡Vamos! 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 ¡Vtranzito! ¡Vamos! 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 ¡Acordiona de dos hileras! ¡De la bailanta me acompañás! ¡Hace bailar a tanta gente! ¡Y a los amigos! ¡A patear! Cuando toca todo el hombre Se escucha taco Y suena no más Bien, son los gays Entonces amigos vamos A aprenderse A aprenderse Pero no lo han hecho No puedo Muy bien Puta y taco Puta y taco Impresionante Para los colegas músicos, para los amigos, pausa, consejo, grandes amigos de la música, compartiendo humildemente nuestra música, llevando para todos sus redes, la música fíjense. Seguimos en cancha de la barra, siga, 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 siga. Seguimos en cancha de la barra, siga, 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 siga. Hoy me aparece en otras malpasadas, me hizo un rito en la mano y va paseando, es evidente que mi amor lo ha embrazoado. Me duele mucho, me desearía, iba a ser otro brazo, vida mía. Mi amor te juro, que no sabía, hoy me doy cuenta que te quiero todavía. Adiós, hermosa vainita, yo sé que un día de volver, yo disfrutaré tus besos, mi hermosa y linda mujer. Cuánto pensaba que tu amor lo había olvidado, hoy me parece que no contaban el pasado. De mi sufrido, de la mano, y más que sea amor, es evidente que mi amor no se casará. Me duele mucho, ver de esa vida, y más mucho, ver de esa vida, y más que vas en otro brazo, vida mía. Mi amor, te juro que no sabía, hoy me doy cuenta que te quiero todavía. Adiós, hermosa vainita, yo sé que un día de volver, yo disfrutaré tus besos, mi hermosa y linda mujer. Cuánto pensaba que tu amor lo había olvidado, hoy me parece que no contaban el pasado. De mi sufrido, de la mano, y más que sea amor, es evidente que mi amor no se casará. Me duele mucho, ver de ese día, y más que vas en otro brazo, vida mía. Mi amor, te juro que no sabía, hoy me doy cuenta que te quiero todavía. Y por culpa de mi sufrido, me echaron de mi casa, ahora voy a dormir, cuéntame, 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 cuéntame. Cuando era novia, era dichosa, tan pretorosa como todo, y ahora voy a hablar, y ahora se baila con una lengua que no respeta. Y la culpa la tiene mi suegra, y la culpa la tiene mi suegra, es mentira todo la luz, ojalá que se vaya, sabía que el diablo me lleno, lo que no respeta. Tu palita no va a ir a mi casa, ya tu vida la boda no está, se la pasa chocando los rechones, y yo tengo que trabajar. Y yo tengo que trabajar, mi amor, por culpa de mi suegra. Vamos mi suegra, vamos mi suegra, vamos mi suegra, vamos mi suegra, mi suegra, mi suegra. Voy a la suegra. No, 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 hay que quejar la suegra, ché. Ojo se hace un dinero borado y una trompa que te pierde. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para que sepas a respetarme y compremerme como de ver. Cuando era novia, era dichosa, tan pretorosa como todo, Y ahora son valgas como una lengua que no les falta su voz. Y ahora son valgas como una lengua que no les falta su voz. Y la luna tiene mis suegras, que me tiran todo la luz, se la pasa chocando los rechones, y yo tengo que trabajar. Y sigue, 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 palma, 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 palma. ¿Dónde están las palmas de la llora? Siga, 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 siga. Siga, 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 siga. Y te pido por favor no me rechaces, Pues me estuve preparando todo el día Me vallé y me perfumé por todas partes Y como podemos volver a traer tiempo Demostrarte que aunque sea un poco viejo Todavía puedo hacer el temblor de hoy Esta noche te ganeo, vida mía Recordemos los momentos que vivimos Y tendremos un animal de nuevo al fuego Que alumbraba con pasión el cocarito Y nos ha empateado el amigo gringo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Zanpateadito! ¡Zanpateadito! ¡Vamos! 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 ¡La fuerza chavales se sonan del vivo! ¡Deliciando presente! ¡Nos ya se están! ¡Xanpateadito! ¡Vamos! 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 Y sigue, 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 está con su huella. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! Bien amigos, así estamos llegando al final de otro encuentro más. Reiterarle la invitación para este fin de semana, 26 y 27 de noviembre, primer festival de las costas entrerrianas, aquellos lugares donde está saliendo nuestro programa antes del fin de semana. Los invitamos a compartir esto que, con un esfuerzo grande, ha realizado la comunidad de nuestra ciudad. Y bueno, ya palpitando el mes de diciembre, donde vamos a estar el 4, la gran fiesta Campo Rincón Criollo, en los pagos de Sauce, en la provincia de Corrientes. No se olviden que Marcelito Sequeira los espera en Colonia La Perla, y que nosotros los invitamos para el 25 de diciembre, almacén Luna en La Sachira, de Bernardi, 20 kilómetros. Ahí vamos a estar con una gran jinetía y bailando. Un abrazo para toda nuestra paisanada, que tengan un lindo fin de semana. Nos encontramos la semana que viene con más Folclor y Tradición. ¡Gracias! 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 Que iluminan en el cielo a toda esta familia gaucha para que pueda organizar esta fiesta. Uno de los corazones azules de la provincia de Entre Ríos que quiso volar, quizás cumpliendo su tiempo aquí en este terruño nuestro, por así decirlo, en la tierra, y se fue para los campos del cielo porque quizás hasta Dios necesitaba un jinete, un gaucho y un policía más para hacer justicia de allá. ¡Fuerte el aplauso para toda esta familia y bienvenidos a la fiesta de Alcalá! ¡Gracias! Rebriano que ha dejado este camino, que así lo quiso el destino, en su larga trayectoria siempre estará en mi memoria, por eso ya lo creo, y junto a este deseo que Dios lo tenga en la gloria. Claro que si buen paisano, y en la décima que estampo Y por eso este campo pues lleva tu nombre enano Y un centenar de paisanos, es muy linda la propuesta Y decirlo no me cuesta, mucho viene en Alcará Diciéndome voy pa' allá para compartir tu fiesta Ya se vienen los vacunos, Colocape está filmando Y por eso estoy nombrando cuando mi mente reúno En este canto que acuno, más puedo decir entonces Por eso digo, cual bronce, si las fiestas hoy estamos Francamente improvisamos pa' todito canal once Cabo Locas está presente, su cámara filmadora Se recorre a toda hora y la conoce tanta gente Desde el clavijero al puente, saludarlo por acá Desde el suelo y desde ya, ya que estamos mano a mano Para este amigo entrerriano que viene de Paraná Ya se vienen los vacunos y vamos a unir el canto Y a la copla vía giganto, nombrando uno por uno Y el momento es oportuno, disfrutar con alegría Le dejamos la ira y guía y un pensamiento de pie Canta ya en óptimo, se junto con el Tuti y la Lucía